Amigos, llevamos unos días con la primera carta a los Corintios. Este texto tan rico en contenido del apóstol San Pablo nos va acompañando en la primera lectura de la Santa Misa por estos días. Y en el capítulo tercero de esta primera Corintios aparece un tema, o mejor, aparece un término que es muy importante. Carne, mentalidad carnal. Yo creo que cuando uno habla de pecados de la carne, lo que inmediatamente viene a la mente son aquellos pecados que tienen que ver con el sexo. Pero resulta que Pablo utiliza esta palabra que en griego es sarx y el adjetivo es sarquinós. Él utiliza ese sustantivo y ese adjetivo de una manera más amplia y yo diría que mucho más interesante. Por ejemplo, en el Evangelio de hoy, él dice que los Corintios no son gente de espíritu. Esta comunidad que ya es cristiana y que se encuentra en Corinto, pues están todavía bajo el peso, bajo la influencia de una mentalidad carnal. Y cuando uno lee ese texto, recuerda, capítulo tercero de primera Corintios, pues no encuentra que el principal ataque o la principal referencia de Pablo en el texto de hoy sea un asunto sexual. No es eso lo que aparece, no es eso lo que importa. Más bien lo que dice Pablo es que hay gente que está creando divisiones en la comunidad porque unos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Cefas, otros dicen yo soy de Apolo. Es decir, como que la gente va tomando partido y esa clase de divisiones y ese partidismo, Pablo lo critica y lo critica utilizando precisamente ese término que hoy nos interesa tanto. Pablo dice que eso es mentalidad carnal. Entonces, ¿en qué consiste lo carnal? Pues evidentemente carne es nuestra condición mientras estamos en esta tierra. Es una condición de necesidad, es una condición de fragilidad, pero también es nuestra manera de comunicarnos, es la manera de entrar en contacto con otros y también es la puerta para el placer, para el deleite, para el confort. Por eso digo que el concepto de carne que utiliza Pablo es mucho más interesante y mucho más completo de lo que uno suele pensar. Entonces, una mentalidad carnal es aquella que intenta asegurar la propia fragilidad, sea por medio del placer, sea por medio de la comodidad o sea por medio de esa otra comodidad psicológica que consiste en buscar gente que piense como uno, asociarse solo con los que piensan como uno e ir formando esos partidos y esas divisiones. Es decir, esa mentalidad partidista lo que está indicando es un deseo de fortalecerse, es un deseo de defenderse, deseo que hace que las personas pues se cierren a la verdad, se cierren a lo verdadero, porque una vez que ya tienen su grupito, una vez que ya tienen su secta, una vez que ya tienen su partido, pues entonces ya dejan de analizar qué es lo bueno, qué es lo mejor, qué es lo justo o qué es lo verdadero, sino que ya únicamente se apegan a ese grupo que les da una cierta seguridad. Así como en momentos de frío uno se siente cobijado por un buen abrigo, pues así también uno puede tratar a la gente de su partido como un abrigo, un abrigo psicológico y eso es mentalidad carnal. Y cuando realmente conocemos a Cristo y cuando el Evangelio toma raíz en nosotros, esa ya no puede ser nuestra mente, porque libres de eso realmente aspiramos a lo que es verdadero, a lo que es santo, a lo que es justo.